Hoy es el cumpleaños, hoy cumpleaños, Mauro Icardi, 25 años, no creo que esté esperando que le mandemos saludos, bueno, pero por las dudas, bueno, tenemos un video, avísame cuando lo podamos poner, el marote del momento de la detención de estos chicos, ahí está, los dos chicos, uno es Darío, no? Sí, los hijos de Dante, Dante y Octavio Laje, Dante y Octavio Laje, Dante y Octavio Laje, hijo de Federica Páez, y Octavio Laje, hijo del diplomático Guillermo Laje, ahí está, ahora, lo que nos llama la atención del video, es que medio se toman todo en joda los chicos, mostraban al contrario, mostraban que estaban esposados como si fuera un trofeo, como si fuera un trofeo, este es el momento que lo detienen, no es el momento que los llevan después de declarar, o los llevan a declarar, este, ahí es cuando lo llevan a declarar, eso es a declarar, el otro cuando lo detienen, eso saliendo de la comisaría, esto es en la provincia de Buenos Aires, dicho sea de paso, se negaron a declarar ambos, ante el fiscal Gómez, sí, se ríen, ahí no declararon, no, se negaron a declarar, directamente, mirá, lo muestran las esposas como, mirá, tengo esposas, mirá que bueno, como si fuera un mérito tener esposas, las imágenes hablan, lo que mencionaban de fuentes judiciales, era justamente eso, como que no tenían conciencia de la situación que estaban atravesando, y no la tienen, y no la tienen, por momentos se los veía como soberbios. Bueno, yo, nada que ver, nada que ver esta actitud de Dante y Octavio, con la, sobre todo, que es Dante, no creo el que está delante, con la actitud de la madre, que hablamos con ella, Tomi habló con ella, tenemos un audio que después vamos a poner, es un audio que les aseguro que es conmovedor, y yo la entiendo y la comprendo, ella no hizo nada, y esto, lamentablemente, los medios, no tenemos otra manera de titular que el hijo de Federica Pais, pero Federica Pais no hizo absolutamente nada, y me alegro que ayer, por lo menos en este programa, hayamos podido aclararlo. Total, cuando vos leíste el comunicado. La verdad que, con Marote, que dábamos vueltas con el tema, hacía 15 minutos, porque atrás, demoramos en darlo, porque decíamos, ¿qué hacemos con Federica Pais? Y lo pudimos remarcar, me quedo tranquilo en ese sentido, me pasó lo mismo cuando fue el hijo de Liberti, que decía, ¿qué culpa tiene Liberti? Nos llamaba la atención, salvando las distancias y los casos. Nos llamaba la atención, y a hacerlo mencionamos, que cuando sale el comunicado oficial, lo primero que dice es, hijo de Federica Pais. Sí, pero como dice Marote, por alguna razón está eso. Está bien, pero hubieran dado el nombre de la mamá de los chicos. Salvando los kilómetros de distancia, a diferencia, acá estuvo la madre del Pite Álvarez, y también una mujer que hizo todo lo posible. No, hizo todo lo posible por su hijo, salga de esto. Sí, por favor, pobre mujer. Sí, lo que pasa es que con lo del diplomático, perdón, para aclarar, con lo del diplomático, Laje, muchas veces los policías no conocen ni quién es quién, y algún periodista o alguien seguramente le preguntó, che, este Octavio Laje, ¿tiene algo que ver? Puede preguntarlo por el conductor o por el diplomático. Después te hago una aclaración de eso. Y ahí es donde salta eso. 37 grados va a haber, no sé en qué momento de la tarde de hoy, y 39 el jueves. El jueves, el jueves. Fabián, perdóname, hoy va a pedir el fiscal Gómez que se formalice la detención de ambos, porque por el momento están aprendidos. Estamos con el móvil, con Claudia Carrizo, está Santiago Sellén. Claudia es la denunciante de todo esto.